Espero que les haya sido útil el ejercicio técnico. Ahora vamos a hablar un poco de las dinámicas y los reguladores. Para eso nos va a servir mucho lo que hablamos en un video anterior de tomar frases musicales cada dos compases. Entonces, por ejemplo, en nuestra primera frase musical de los compases 1 y 2, vemos que arranca con un fuerte, comienza con un fuerte y va decreciendo. Bien, para luego en el compás 3, hacer lo mismo, arrancar de un fuerte decreciendo hasta un piano. Entonces vamos a tocar la primera frase de los compases 1 y 2. Y ahí arranca de vuelta con un fuerte y es la misma intención. En la tercera frase, compases 5 y 6, es la misma idea. Ahora, en las siguientes dos frases, hay una idea contrapuesta, contraria. De arrancar de un piano para ir creciendo, volver a... Bueno, en el compás 9 empieza con un fuerte piano, o sea que la primera nota va a ser fuerte, pero luego es la misma dinámica. De piano e ir creciendo. Luego vienen dos frases de más fortes, esforzatos. Que recordemos que el esforzato, digamos, es relativo a la dinámica en la que nos encontramos. No es lo mismo un esforzato dentro de un piano, o un esforzato dentro de un forte, fortísimo. En la siguiente frase, 15 y 16, es lo mismo. Y en las siguientes dos frases, la misma idea anterior, de arrancar de un piano, ir creciendo, para volver a un piano. Luego, en el compás 21, tenemos una frase que no tiene grandes reguladores, sino que es un exoforte continuo. Y en la siguiente, la misma idea anterior, arrancar de un exoforte, para ir creciendo, y llegar al compás 25 con las mismas ideas del principio de la pieza. Forte piano, forte piano, forte piano. En la frase del 31, también, creyendo, hacia esforzato. Y nos encontramos con la última sección del estudio, la quinta sección, que es una sección con muchos esforzatos, fuertes, fuertísimos. Y lo que es importante mencionar, es que este estudio requiere una gran velocidad y técnica de la mano derecha. Por lo tanto, se nos va a complicar hacer un fortísimo en la mano derecha y mantener la velocidad. Entonces, la idea sería hacer una diferenciación entre los distintos reguladores y dinámicas que se nos presenten en la derecha, pero sobre todo hacer hincapié con la mano izquierda, para marcar bien esas dinámicas y reguladores. Así que, bueno, espero que les haya servido este análisis y haya aclarado un poco las dinámicas y reguladores del estudio.